Muchas veces me pregunto qué estamos haciendo acá Dejo de pensar y veo que al final siempre estarás, siempre estarás en mí He llegado a no escucharte tocar el fondo Tanta inmensidad, perdidos de verdad aquí Pero siempre estarás, siempre estarás en mí Una voz como un sentimiento o una canción Hago más que me ayude a despertar A seguir, a no bajar la guardia, siempre a seguir No esperes, no te enseñan a vivir Movimiento, las cosas tienen movimiento La oportunidad de estar en libertad Y es que siempre estarás, siempre estarás en mí Como un soplo, como una lluvia, como un rayo de luna Oxigenarás, mi vida está a estallar Y es que siempre estarás, siempre estarás en mí Una voz como un sentimiento o una canción Algo más que me ayude a despertar A seguir, a no bajar la guardia, siempre a seguir No esperas, no te enseñaré a vivir No esperas, no te enseñaré a vivir La voz como un sentimiento o una canción La voz como un sentimiento o una canción A seguir, a no bajar la guardia, siempre estarás, siempre estarás en mí Gracias por ver el video